Buenas gente, estamos en Broken Sword 5 y acabamos de llegar a Castel del Santos, Castillo de los Santos, que esta creo que es la residencia de Marqués, si no me equivoco. Medovsky también había venido hacia aquí y alguien nos ha disparado al llegar, así que puede que sea Medovsky o Sears que estén ahí. Tenemos control de Nico, creo, ¿no? Sí, de Nico. Vale, no sé qué habían dicho. A ver, George, ¿qué me dice? ¿Alguna idea? Necesitamos un blanco para el tirador. Vale. Que no sea yo, claro. Tenemos que distraer al tirador con algo. Aquí hay un casco. A ver, Nico, ¿qué lleva por aquí? Fregona, ¿y esto? Vale, con esto... Creo que con esto va a bastar, ¿eh? Le distraemos aquí... Y George... Con la distracción conseguirá pasar, ¿no? Aquí hay como una figurita, ¿no? ¡Ya! Creo que había, según leí, con la cabra esta, un... Me había librado de recibir un tiro, pero no me sentía afortunado. Un logro, ¿no? Que la cabra... Pero no sé qué había que darle. Había que darle algo. Un fantasma del pasado que me miraba con odio. Había que darle algo a la cabra y la cabra hablaba. Vamos a darle una galletita. Necesitaba la galleta para Trevor. Sé que si le dabas algo, lo mismo es algo que no tengo, ¿eh? ¿La colonia? Llamadme acaparador, pero no le iba a dar eso a la cabra. Vale, vale. Bueno, aquí hay manzanas. No sé si voy a poder cogerlas. El árbol era muy robusto y no podría agitarlo para tirar las manzanas. Oye, ¿y la cabra podría agitarlo si enviste? No, me enviste a mí. No sé quién está disparando, pero no es Medovsky, ¿eh? Y tampoco parece Sills. Rueda. No me va a dejar acercarme, ¿no? No te importa que te mueva un poco la rueda, ¿verdad? Claro que no. Creo que sí le importa. ¡No, no, no! Al final me matan por la puta cabra, ¿eh? Hay que darle algo a la cabra. ¿Pero qué? ¿Cerillas? No sé. No, quería quedarme las cerillas. Eres un acaparador, tío. Lo quieres todo. A ver aquí en el coche si hay algo. Cabra. Me va a embestir otra vez, ¿no? Animalito bueno. Bueno, mis cojones. No, no, no. Oye, eso es mío. La cabra se había comido el duro trabajo de Hobbes. Oye, yo no se lo he dado, ¿eh? ¿Qué se ha comido el boceto este? La maledición o se la voy a dar. Esto tampoco. Esto es para Marqués. Y esto también. Le doy el móvil, ¿no? Un ovillo, a ver. Llamadme a acaparador, pero no le iba a dar eso a la cabra. Fuente a la casa, no. Ahí no puedo. La fuente derruida no me serviría demasiado como cobertura. No, la verdad es que no. Manzano. No, pero no cojas manzanas, ¿eh? Oh, vaya. Esquivar. Ahí está. Vale, vale, vale. Si me deja coger las manzanas, se me ocurre algo, ¿eh? Las manzanas estaban magulladas. Si tiro estas manzanas para allá, lo mismo la cabra se va y me deja mover la rueda, ¿eh? Vamos, cómete esto, chica. Venga, venga. La cabra no alcanzaba las manzanas. No las alcanza, ¿eh? ¿Tengo más? Sí. Las puedo tirar aquí a las botellas. Oh, vaya. Esto te va a encantar. Ahí creo que sí llegará, ¿no? Venga, déjame mover la rueda, anda. Había distraído a la cabra, pero no iba a tardar mucho en comerse esa manzana. Lo sé, lo sé. Rueda. Muévela. Y ahora le tiramos otra para allá y lo llevamos más para allá. Venga, otra más. Eh. Bueno, George odia a las cabras, ¿eh? Mira, ahí llega ya para esas. ¿Puedo mover la rueda un poco más? Me lanzé mi última manzana. Había alejado un poco más la rueda del coche. Vale. Tiene que haber algo aquí en el coche. Porque es el acceso que nos ha dado la cabra. Que he cogido retrovisor, ¿no? Sí. ¿Para qué coño quiero yo un retrovisor? El coche estaba lleno de agujeros de bala. Sí. ¿Por qué cojones me marca el sol? El sol era cegador. Se me ocurre algo, ¿eh? Pero... Voy a mirar un poco. Ya que me marca en el sol, digo, con el retrovisor lo mismo. Si enfoco con el retrovisor... Puedo crear una luz o algo, ¿no? Pero claro, para apuntar está muy lejos. A ver qué pasa si hago esto. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Ah, le ciego a él. Había cegado al tirador. O sea, pensé que no iba a llegar, ¿eh? No piense que no puedo verlo, señor. Como se mueva un solo centímetro, le disparo. Solo quiero hablar, Ramón. Señor, por favor. Sea quien sea, no dispare. No voy armado. Mejor. De ese modo me será más fácil dispararle. Me llamo George Stobart. Soy un amigo. Yo no tengo amigos. Soy amigo del Marqués, hombre. Eso me sorprende. Arma, amigo. Vamos a ver si deja el arma. Baje el arma. No. Márchese o disparo. Hostia, son hospitalarios aquí, ¿eh? Tan solo quiero echar un vistazo dentro del castel. No lo creo. Ha venido aquí a matar al señor Marqués. Está aquí, ¿eh? ¿El señor Marqués? ¿Está vivo? Pero él nos conoce. No me va a engañar así como así. Lárguese antes de que lo mate. Vale, hay que convencerle de alguna forma. El señor Marqués me conoce, lo juro. Reconozco una mentira en cuanto la oigo. Lárguese o disparo. Espere, tengo información importante. Guste, vingue a mí. ¿Qué coño es esta? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? La trata como retrasada. ¿Qué pasa? ¿Quién eres, Eva? ¿Te importaría bajar eso? He tenido un día horrible. ¿No te entiendes con las armas? No, ni con las cabras. Tengo moratones en sitios... Se va a pensar que le llamo cabra a ella, ¿eh? Pues lárgate. Verás, estamos buscando algo. Pues ve a buscarlo en otra parte. ¿Y Marqués dónde está? Le damos a un hombre llamado Marqués en París. Es mi padre. Era obvio que había heredado su carácter. ¿Tu padre? Es amigo nuestro. ¿Y por qué iba a creerte? Demuéstramelo. Bueno, es fácil. Baja el arma, anda. Baja el arma. No voy armado. Sigo sin oír nada parecido a una explicación. No la va a bajar. A que el viejo salte a la mínima, pero tú pareces una mujer con mucho mundo. Bien. Has conseguido insultarnos a Ramón y a mí en una frase. A ti no, ¿no? Mira, tengo el medallón. Tengo el medallón de tu padre. Así que también robas, ¿eh? Que no, coño, que se ha dejado. Tengo la maledicío. Tengo el resto de su cuadro. La maledicío. Mira. ¿Dónde lo has encontrado? El Londres. Vale. Será mejor que vengas conmigo. Pero nada de tonterías, ¿estamos? Estamos. Nico también viene, ¿no? ¿Nico? Epa. A ver qué nos dicen de Eva ahora. Mira, aquí está Marqués. ¿Quién anda ahí? Un estado útil. Aquí es donde se hicieron la foto. Tranquilo. Eva se ocupará. La maledicío. Puede ser. Por fin. La maledicío. Señor Marqués. El cuadro ha vuelto a su lugar. Vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Aquí había estatuas, si no me equivoco, ¿eh? Toda la vida es por un instrumento. ¿Algo interesante? El cuadro tiene algo diferente. Esto de aquí, ¿no? La que tiene el símbolo de la tábula veritatis. ¿Cómo puedes saber lo de la tábula? Me lo contó un cura. Dijo que era obra del diablo. Bah, curas. Todos ellos son unos mentirosos. ¿En serio? Este cura dijo que la tábula era un instrumento para despertar el mal. Idiota. ¿Quién querría despertar el mal? Pero quiere encontrar la tábula, ¿no? Claro. Sí. Porque es un tesoro gnóstico. Es especial. Y mi deber es mantenerla a salvo. A ver la tábula esta dónde está. Estaba seguro de que Marqués no me estaba diciendo toda la verdad. Sí, bueno. Eso también lo deduciré. ¿Ahora? Algo se ha callado. Debo descifrar el cuadro y encontrar la tábula. Antes de morir, mi madre me dijo que al volver a colgar el cuadro aquí, su significado sería evidente. Y así se revelaría el camino hacia la tábula. Yo no veo nada. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está la tábula? No lo sé. La sala ha cambiado. ¿Había algo diferente en la habitación entonces? ¿Qué ha cambiado? ¿Vamos a mirar ahora la foto? No lo sé. Tiene que ayudarme. ¿Pero cómo? No soy gnóstico. Señor, debe hacerlo porque los rusos vendrán pronto. ¿Sabe lo del Castel d'Alsans? Me temo, señor, que en París le desvelé demasiado a su compañero. Al ganja mese, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Lingman o ganja? No sé. Dispara a todo lo que se mueva. No recuerdo cómo se llamaba. Vale. Vale. Creía que Marqués tenía las respuestas, aunque no lo supiese. Vamos a mirar primero. ¿Dónde era? Aquí arriba, galería de personajes. ¿Qué me dicen de Eva? Es hija de Marqués. Inteligente, valiente y resuelta. La relación con su padre es de lealtad, pero algo tempestuosa. Nacida y criada en el sur de Francia. Nunca había vuelto al antiguo hogar de su familia en Cataluña. Ramón, desconfiado e impasible. No sé quién es este, pero bueno. Cabra. Astuta y arrogante. Cabra catalana. No sé por qué me ponen aquí el personaje de una cabra, pero bueno. Vamos a mirar el cuadro, este, la foto familiar. A ver si hay alguna diferencia. La diferencia son estas estatuas, por lo que veo. Este sujeta algo. Vale. Yo creo que es lo que queda, ¿eh? Sí. Creo que es lo único que queda aquí, ¿no? Habrá que hablar con la gente. A ver. Esto, árbol tallado. ¿Qué me cuentas, Marqués? Tengo tu collar, por cierto. Tu colgante o lo que sea. Señor Stobart. Si queremos encontrar la tábula. ¿Sí? Vamos a necesitar su ayuda. Por supuesto. Es decir, debe ser sincero con nosotros. A 100%, ¿eh? ¿Cuándo no he sido sincero? A ver. Háblame de ti. ¿Qué pasó en París? Pensábamos que había muerto. Vino un hombre al apartamento. Buscaba a Coyard. Dijo algo de un cuadro robado que pertenecía a un ruso. Sirs. Lógicamente le dije que el verdadero dueño era yo. Lógicamente. Vale, vale, vale. Luego solo recuerdo que un matón me ató a una silla y amenazaba con dispararme. Sirs. Así que le hablé del castel y mientras llamaba a su jefe lo golpeé con un perro de porcelana. ¿No se esperaba que le fuese a dar tanta guerra? Entonces Sirs fue al apartamento del vecino a por Marqués y el que mató al cura debió ser otro. Debió ser el tío este, el de la Interpol, ¿no? Bueno, que decía que era de la Interpol. Ese yo creo que es el que ha matado al cura. Eva. Entonces, ¿Eva es su hija? Fue un regalo de Dios, aunque tardío. Y tan tardío, ¿no? Un día encontrará en su corazón un sitio para el gnosticismo, estoy seguro. Ya. A ver. Castillo del Santos. ¿Cuándo he vivido aquí por última vez? El día en que... Cuando mataron a mi padre. Vamos, que lleva toda la vida sin volver. ¿Por qué hemos traído aquí el cuadro? Como ya he dicho, porque solo en esta sala sus pistas se harán evidente. Hay que buscar estatuas. He visto una en la fuente de ahí fuera, pero la otra la buscaré ahora. Cuando era pequeño, me pasaba horas aquí de pie, observándolo. ¿Quién era ese misterioso pintor? ¿El serpiente? El serpiente, sí. ¿Qué significa eso de la maledicío? ¿La maldición? Se lo pregunté a mi padre, pero me dijo que fuese paciente. Dijo que algún día lo entendería todo. ¿Y ahora lo entiendes o no? Señor, ¿consigue descifrar algo en el cuadro? Ahora hablaremos con Ramón. Claro está. Sabía que era el castel. Y los santos, propiamente dichos, son gnósticos. ¿Ve a la mujer de rojo? Sí, María Magdalena, ¿no? ¿La que ha marcado en la foto? Es María Magdalena. La adoramos por ser la mejor discípula de Cristo. Del resto, no tengo ni idea. El símbolo de la cara, obviamente, es la tábula. ¿Me estáis diciendo cosas que ya sé? ¿Tienes elementos que la rodean? Ni idea. Habrá que resolverlo para buscar el mapa y saber dónde está la tábula. ¿Por qué importa la tábula Veritatis a los gnósticos? Es un objeto de inmenso poder. Mis ancestros la mantuvieron a salvo durante siglos. La trajeron a Cataluña hace mucho, al ser exiliados. En cada generación, solo un gnóstico conoce su lugar exacto. Mi padre, Xavier, fue el último en conocerlo. Sabía que acechaban fuerzas oscuras, pero yo era demasiado joven para conocer el secreto. Y no se lo dijo alguien. Me pidió que pintasen la maledicío, donde ocultó pistas para descubrir el paradero de la tábula. Vale, vale. Ese es el origen del cuadro, entonces. ¿Y ustedes son los buenos? El bien y el mal no significan nada. Solo queremos mantener el equilibrio. O sea, quieren que haya mal también. Tener la tábula alejada de quienes desean usarla en su propio beneficio. Tábula. ¿Qué es la tábula? ¿Para qué sirve? Eso digo yo, ¿qué coño hace? No lo sé. Solo sé que la humanidad sufrirá las consecuencias si cae en malas manos. ¿Y cómo sabes eso si no sabes ni para qué vale? ¿Quieres una galletita? ¿Una pasta de té? No. Parece una galleta manía. Parece, pero no lo es. ¿María, eh? ¿Esa se puede mojar? ¿Mojar? ¿Usted las moja? Yo sí. ¿Nunca ha mojado las galletas? Creo que no. Ojo payasosa, ¿no? Ya, pues le prometo que cuando esto acabe le enseñaré a mojar galletas. Gracias, George. Será un placer. ¿Handa que no mojar galletas? Toma, tu foto. ¿Este es usted con su padre y su madre? Exacto. En este mismo edificio. Hace muchos años. Pueda quedarte la foto, ¿eh? Se la ha quedado, vale. Toma, esta es la que te dio Nico. ¿Es una de las fotografías de Nico del robo? Sí, ella me la dio. ¿Y usted escribió estas notas en ella? Sí, intentaba resolver parte del cuadro. ¿Resolver? Resolver, ha dicho. Nunca he sabido lo que ocultaba esa parte del amaledicío. En la fotografía que tiene de mi familia, faltaba esa parte del cuadro. Pero en cuanto vi la Torre de Santos, supe que tenía que venir. Igual que usted, señor. Vale. Mira el boceto. Eche un vistazo a este boceto. El uroboros. Es el rostro del amaledicío. Ah, no, es la cara, es verdad. Fue el hombre que restauró el cuadro. Entonces conocí a la tabula veritatis. ¿Qué otros secretos descubrió? Da igual, porque ya está muerto. No sé, pero ahora está muerto. Mejor así. Mejor así, dice que hijo puta. Los secretos del amaledicío. Mejor. Toma, tu medallón. Creo que esto es suyo. ¿Mi medallón? ¿Dónde lo ha encontrado? ¿Dónde te lo dejaste tirado? Estaba en el apartamento del vecino de Nico. ¿No quieres recuperarlo? No. Quédeselo por ahora. Que me lo quede. Tiene un significado y un propósito. Quizá pueda averiguar cuál. Vale, pero avíseme si lo quiere alguna vez. Si me lo das, es que el medallón va a servir para algo, ¿eh? Papeles de Simeón. A ver esto. El medallón de Simeón, el cura Dominico, llevaba estos papeles cuando lo mataron. ¿Y? ¿No le interesan nada? Parece que no, ¿eh? No me interesan ni los curas ni sus papeles, señor. Vale, nada más. Debemos encontrar la respuesta. Lo sé, lo sé. Vamos a hablar con Ramón. Si me deja claro. Bueno, yo puedo. ¿Y usted? Me refería a si... Estoy ocupado. Parece que no. Ramón era la alegría de la huerta. Ramón no quiere hablar. A ver aquí estos escudos. Era un escudo que tenía símbolos heráldicos pintados. El pergamino debajo del escudo decía pucherdá. Puigcerda. ¿Y el otro? Estos escudos me da a mí que van a ser importantes, ¿eh? Vamos a mirarlo todo un poco. Eh... ¿Me va a dejar salir? O vamos por aquí primero. Mira, aquí hay una estatua. Estatua verde rota, pero... Coño, voy a tener que pillarlas por trozos, ¿eh? Vale, tenemos una... ¿Qué hay aquí? Escombros. Aquí hay algo. Ya, ¿y? Ni puta idea. En los escombros va a haber que hacer algo, ¿eh? Puerta. El clip que lo arregla todo. No merecía la pena intentar eso. Sí, merece la pena. Bueno, voy a ver si puedo salir fuera. Que había otra estatua y la pillo. Eh, aquí hay otra. Estatua verde. Y esta parece que sí está entera. Vale. A ver, la foto... No viene el color ahí, ¿eh? Tenía yo otra pista, ¿no? Esto creo que era... Preguntaba si las notas servirían para descifrar la maledicción. A ver... La luz de la vida es verde. La luz del Edén era azul y verde. Sí, vamos, que tiene que haber una estatua azul y otra verde, ¿no? De la sabiduría azul. Y de la vida verde. Vale. De la vida. Me da que la verde va a ir a la derecha, ¿eh? La vida este, que es más joven. Y sabiduría este, que es más anciano, ¿no? Yo qué sé. ¿Puedo combinar esto? No, no. Esa va ahí. Y esto se puede mover, ¿no? Pero yo creo que tenía que mirar para el otro lado, ¿eh? Como en la foto. Tal como estaba puesto, vamos. Eso ahí. Nos queda otra. Voy a ver si puedo coger la que había aquí en la fuente. Sí. Hola, chatas. Mira, aquí hay una. ¿Entonces no sabías nada del castelo hasta que viniste aquí? No. Va a ser esta. Ahora hablaremos con Eva. Mi padre necesita nuestra ayuda, Eva. Mi padre necesita descansar, nada más. Necesita paz y no tonterías gnósticas. A ver, ¿qué te cuentas, Nico? ¿Y qué has descubierto? No, gran cosa. Eva cree que su padre está loco. No le interesa demasiado el gnosticismo. Ya, bueno. No había estado aquí nunca. De hecho, Marqués nunca habló de este lugar. Que yo sepa, no se lleva demasiado bien con su padre. Se fue de casa en cuanto pudo. Ah, no la culpo por ello, pero ¿por qué está aquí ahora? Marqués se lo suplicó. Dijo que corría peligro. Creo que sería buena idea entrar a echar un vistazo. Espérate, yo quiero coger esto. Avísame si encuentras algo. Yo no he tenido mucha suerte todavía. Lo que no sé es por qué tengo otra estatua. O sea, como que me sobran trozos, ¿no? Pero bueno, yo me los llevo por si acaso. Pillamos esta. Creo que esa va a ser la que hay que poner. Pillamos esta azul rota. ¿Esto qué es? Reloj de sol. A ver, Eva, ¿qué te cuenta, chata? ¿No se fía de mí todavía o qué? Tu padre. ¿Te hizo gnóstica? No. Intento inculcarme esas tonterías alegando que yo tenía vocación religiosa. Pero resulta que no. Cuando cumplí los 18 me fui de casa para no volver. Eso me resulta familiar. Cuéntame cosas sobre ti. Me fui de casa en cuanto pude. A vivir la vida. Ahora soy dueña de un bar en Marsella. Chachi. Eso explica que sepas usar un arma. En absoluto. Si voy a Marsella me invitas a copas. Para deshacerme de las alimañas. Eva era todo un encanto. Sí, sí. Encantadora, vamos. ¿Qué sabes del cuadro? ¿Cómo puedes contar sobre la maledicción? Mi padre se ha pasado la vida obsesionado con él. Cree que está lleno de mensajes secretos. Y lo está, ¿eh? Yo creo que es una... Estaba claro. ¿Qué piensas de los gnósticos? Tú me he dicho que no sabes gran cosa del gnosticismo. Ni lo sé ni me importa. No necesito que vengan ni santos ni dioses a decirme cómo vivir mi vida. Veo que no te llevas muy bien con tu padre. Son caras opuestas, ¿eh? Entonces, ¿no sabes nada sobre los gnósticos? Son una secta religiosa. Pertenecen al pasado. Mi padre está obsesionado con ellos. Es todo cuanto sé. ¿Y qué me cuentas de Ramón? Parece ser que trabajaba aquí cuando era pequeño. Era un fiel sirviente. Hasta que se quedó aquí cuando la familia se fue y no volvió. Ramón no será el niño este que salía al inicio del juego, ¿no? O sea, tendría la edad del margués, sí. El margués se fue y el niño creo que se quedó. Creo que el que se quedó podía ser Ramón. El medallón. Esto ya se lo enseña antes, ¿no? Es el medallón de mi padre. Dijo que lo había perdido. Sí, se lo dejó en París. ¿Sabes algo sobre su historia? Cuando era pequeña, él no lo perdía nunca de vista. No lo pierde de vista y ahora me lo regala a mí. Mira la foto. Esta es tu familia, ¿verdad? Cuesta creer que sea mi padre. ¿Qué me dicen de las estatuas estas? ¿Pero por qué tengo aquí dos cuerpos que me sobran? A ver, boceto. ¿Qué te parece esto? Son bocetos del cuadro de mi padre. Sí. El pintor pagó por el conocimiento con su vida. Ya me imagino. Ese cuadro trae mala suerte a todo el que se le acerca. Pues tú te has acercado, ¿eh? ¿Quieres una galletita? ¿Una galleta? Eh, vamos a presentarle a Trevor, ¿no? Parece medio comida. Paso, gracias. Mira a Trevor, a ver si te cae bien. Eva, te presento a Trevor. Oh, qué monada. ¿Te gusta? ¿Por qué no? Mira, le ha gustado, ¿eh? Que es Colonia. ¿Y este Aftershave? ¿Qué opinas? Parece... Parece que... Parece Colonia, ¿no? Tu padre escribió unas notas en esta foto. Ya que estamos y enseñamos un poco de todo, ¿no? ¿Para qué necesitas una mala fotografía? Pues no lo sé. Toma, un retrovisor. Bueno, ya. Pero yo se lo enseño. Eva, ¿querrías darme tu opinión sobre esto? Que me opinies sobre un trozo de lana, tío. Es que... Papeles de Simeon. A ver que me dice algo. Lo son. Bueno, ya es tontería, ¿no? Mira, un clip. ¿Quieres un clip? No querría verlo. A lo mejor quiere, ¿eh? Bueno, vámonos. Vamos a poner la estatua esta que hemos pillado aquí y a ver si pasa algo. La estatua se ajustaba bien a la peana. A ver, pillamos esta. Y aquí. Ya estaría, ¿no? Vamos a mirar bien la foto. Este es el viejo. Bueno, los dos son viejos. Este está bien aquí, ¿eh? Vamos a ver si está mirando exactamente para allá. Sí, están los dos mirando para allá. A lo mejor si lo giro un poco más. Así, tal vez. Y este igual. Vamos a girar este un poquillo que quede como el otro. Eeeh, no. No, ese yo lo dejo así, ¿eh? No, están, yo creo que los dos exactamente igual. No será cambiándolos de lado, ¿no? A ver, vamos a probar a cambiarlos. Poner el azul en la derecha. Y el verde aquí. Aunque según la foto... Es que hay una estatua que lleva sombrero, tío. Y el otro lado no, ¿eh? Y estas rotas no tengo ni puta idea. De todas formas, esta... Voy a quitar esta. Porque no me encaja. No hay ninguna con sombrero. Voy a poner esto. Las estatuas miraban hacia afuera. Ahí está. Contuve el aliento a la espera de que pasase algo. ¿Y pasó? Nada. Nada, vale. Guay. Hemos avanzado mucho. Vamos a hablar con Marqués. A ver qué me dice. ¿Qué le parece ahora que hay estatus ahí? Creo que esto ya lo hemos hablado, ¿no? No, no lo es. Castillo. Esto ya lo hemos hablado todo, yo creo, ¿eh? Tal vez. ¿Quién sabe? ¿Hay algo más que deba saber de este cuadro? Le repito que no sé nada más. Ya pues, dame alguna pista, tío. ¿Y ustedes son los buenos? Esto ya lo hemos hablado también. El bien y el mal no significan nada. Ramón no quiere hablar conmigo. Mantener el equilibrio y mantener la tábula alejada de quienes desean usarla en su propio beneficio. Debemos darnos prisa en resolverlo. Ya, ya. ¿Qué pasa si quito esta azul y pongo la otra rota? Las estatuas de la peana eran las mismas de la fotografía familiar de Marqués. No, dice que son las mismas. Entonces esto está bien. Voy a mirar aquí fuera porque me ha parecido ver un camino hacia la derecha. Voy a ver si... No, no tiene pinta de que me deje ir, ¿no? Pero te voy a acercarme un poco más. No, no, me deja ir para allá, ¿vale? Carillo, vamos a mirar el reloj de sol. Lo era, sí. O sea, el norte está para acá, ¿no? Guay. Bueno, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Llevo 35 minutos. Y para el próximo creo que vamos a seguir por aquí porque va a haber bastante que investigar. Lo que no sé es cómo avanzar desde aquí ya, pero bueno. Ya se irá viendo. Así que lo dicho. Dejo aquí el capítulo y nos vemos en el próximo.